Bienvenidos a su informativo Noticiel.mx, con las noticias más destacadas ocurridas durante las últimas horas. Soy David González y lo invitamos a estar mejor enterado. Ya entramos en la materia. Policía de Tlaquepaque detiene al ladrón de camioneta tras una persecución. El conductor de una camioneta fue despojado de su automotor cuando circulaba a bordo de ella por un hombre. Sin embargo, elementos de la Comisaría de la Policía Municipal Preventiva de San Pedro Tlaquepaque lograron recuperarla y se detuvo al presunto causante. El hurto con violencia de la camioneta Toyota Tacoma color gris modelo 2017 con placas de circulación FK-9990 del estado de Durango ocurrió en la colonia moderna del municipio de Guadalajara, por lo que la víctima reportó el hecho a la línea de emergencia 911. A través del monitoreo vía GPS, el automotor iba siendo rastreado por el propietario, quien pidió ayuda a los oficiales de nuestra comisaría, a su vez que Base Palomar hacía lo propio. Fue por ello que dicho automotor, al ingresar a nuestro municipio, se le dio seguimiento de su trayecto, por lo que se montó un despliegue policial para acercar la camioneta y así poder recuperarla. El presunto ladrón, al notar la presencia policial de oficiales de esta comisaría, aceleró la marcha e hizo caso omiso de no seguir avanzando. Sin embargo, varias unidades nuestras se unieron a la persecución, misma que culminó en el cruce de las avenidas Las Torres y la calle Salto de Agua en la colonia Ojo de Agua. Al llegar a los cruces mencionados, el tripulante de la camioneta intentó echarle la camioneta encima a los oficiales. Sin embargo, el mismo se impactó contra una pared. Posteriormente, conforme al protocolo policial y haciendo uso de los comandos verbales, los elementos aseguraron al individuo que la tripulaba, el cual fue reconocido plenamente por la parte afectada. El detenido, quien dijo llamarse Enrique N., de 35 años de edad, junto con la camioneta, fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado, donde se resolverá su situación jurídica correspondiente. En Tlajomulco de Zúñiga, la Policía Municipal aseguró a tres sujetos vinculados al menos 100 robos a tiendas de autoservicio. Gracias a la colaboración en grupos de WhatsApp y de los comercios en Tlajomulco, policías municipales detuvieron a tres sujetos que ya habían robado tres tiendas Oxxo. Los asaltos habían ocurrido en Guadalajara y dos en Tlaquepaque, y se desplazaban a bordo de un Honda Civic color Plata, cuyas placas contaban con reporte de robo de pocas horas atrás. Tras el operativo de búsqueda, fue localizado el automotor sobre Avenida Concepción, a la altura de Multiplaza del Valle. A los tres tripulantes se les aseguró dinero en efectivo, aparentemente el botín de los robos. Todo el servicio se puso a manos del agente del Ministerio Público. El gobierno de Jalisco anuncia un nuevo frente en las obras de Mi Macro Periférico. Veamos de qué se trata. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado abrirá un cuarto frente a partir de este domingo 9 de febrero, como parte de la segunda etapa del reencarpetamiento de Mi Macro Periférico. Se trata del tramo que va de Avenida Santa Ester a la calle 5 de mayo en Zapopan, el cual mide casi 4 kilómetros de longitud. No habrá cierres totales, solamente una reducción de 4 a 2 carriles y la fecha estimada para concluir con las obras de la segunda etapa es el 30 de abril. El gobernador Enrique Alfaro anunció que en marzo comenzará el cobro de impuestos por ocupación hotelera a plataformas digitales. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció algunos proyectos importantes en materia turística, como es acortar las vías de comunicación y de viaje entre Puerto Vallarta y la Costa Alegre. Asimismo, señaló que en breve, prácticamente en marzo, se comenzará a cobrar directamente el impuesto que deben pagar las plataformas que promueven los viajes como Airbnb. Y aprovecho para decirles que el mes de marzo será el punto de partida para iniciar el cobro del impuesto a la ocupación hotelera que tenemos pendiente con las plataformas como Airbnb, porque ya no vamos a permitir más piso disparate. Esta plataforma ya había estado sometida a pagar impuestos, sin embargo no lo había hecho por algunas deficiencias en el documento legislativo e incluso la empresa Airbnb se amparó para no hacer este pago. Al momento, tan solo el año pasado, Airbnb pagó más de 200 millones de pesos por concepto de este impuesto sobre productos hoteleros y de hospedaje. Informo Juan Carlos Huerta Vázquez. Ahora vamos a los deportes con Esteban Artavia. Gracias David. Vamos con la información deportiva. Rafael Puente Jr. asegura que el primer tiempo de Atlas contra Morelia fue un desastre. El técnico del Atlas, Rafael Puente Jr., admite que lo visto durante los primeros 45 minutos en la derrota de 1-3 ante Monarcas, no es la imagen que busca transmitir a los aficionados. Después de un desastroso primer tiempo, porque ese es el calificativo con el cual lo describo, y digo desastroso porque en el fútbol puedes jugar bien o mal, en la vida puedes hacer bien o mal las cosas porque hay días que a lo mejor no te salen, pero cuando lo haces con miedo, entonces ahí sí estás muy lejos. Ese equipo evidentemente no me representa. Nos tenemos que aferrar a lo mostrado en el segundo tiempo, desarrollando la resiliencia para sobreponernos a las adversidades. Este sábado Chivas visita el volcán en busca de un buen resultado. Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Chivas de Guadalajara, equipos que han demostrado incapacidad en este inicio del torneo clausura 2020 de la Liga MX, se enfrentan este sábado en un partido lleno de expectación. El conjunto felino lleva un triunfo, un empate y dos derrotas, con dos goles anotados, cuatro en contra y cuatro puntos, por lo que están ubicados en el puesto 11 de la clasificación general. Chivas, por su parte, es número 7 de la lista, con una victoria, tres igualadas, seis anotaciones marcadas, cuatro recibidas y un total de seis puntos. El entrenador Luis Fernando Tena, luego de halagar a su homólogo Ferretti, compartió que no está contento con el desempeño futbolístico de su equipo, el cual no ha sido consistente en el torneo. Esto es todo en la información deportiva. Vamos a los espectáculos con Paulina Aguilera. Gracias, Esteban. Y esta es la información de los espectáculos. Alejandro Fernández será galardonado en los Premios Lo Nuestro. El mexicano Alejandro Fernández será el primer cantante en recibir el Premio Lo Nuestro al legado musical, por su contribución al género del mariachi de la 32ª edición de los Premios Lo Nuestro, que se llevará a cabo el próximo 20 de febrero. Es un honor para mí recibir este reconocimiento, por hacer algo que me llena de orgullo, y eso es llevar la música mexicana a todos los rincones del mundo y motivar a las nuevas generaciones, expresó Fernández en sus redes sociales. Por otro lado, en la misma ceremonia, también estarán presentes los cantantes del género regional mexicano, Gerardo Ortiz, Cristiano Dal, Calibre 50, Bronco, Marco Antonio Solís, Chiqui Rivera, Angélica Aguilar, Conjunto Primavera, Los Recoditos, entre otros. Dana Paola compartió una imagen que desató miles de me gusta y cientos de comparaciones. La actriz y cantante Dana Paola estrenó el sencillo Sodio, la madrugada de este viernes, tema musical y video que definió como importantes, pues tanto ella como su equipo, trabajaron en su realización desde hace algún tiempo. Sodio forma parte de la producción discográfica 7+, de la intérprete de temas como Aguita y Mala Fama. El video del nuevo sencillo alcanzó en solo dos horas más de 200.000 reproducciones a través de la plataforma YouTube. Dana Paola invitó a sus seguidores a que lean una y otra vez la letra de la canción y analicen el mensaje del video, así como la historia. La respuesta de los fanáticos no dejó de reconocer el apoyo que el artista hace a la comunidad lésbico-gay a través de su música y producciones. Esto fue toda la información de espectáculos y regresamos contigo, David. Gracias, Paulina. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y el portal noticiel.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!